Está en tu radio, móvil en el aire. Te escuchamos, Claudia. Bien, Dani, a ver, me encuentro en lo que es Anastasia al 600 y Belgrano al 3100. ¿Por qué, Dani? Porque acá los vecinos están reclamando de hace más de un mes que tienen la calle cortada. Y también en Anastasia al 600, los vecinos de la otra cuadra, de lo que sería ya lo que es la calle del acceso, pusieron un cartel muy particular, porque es un lago, te digo, la forma que tiene es un lago, no pueden pasar autos, motos, nada por ahí. Pusieron un cartel que dice, bienvenidos al balneario municipal. Así que imagínate, los vecinos ya están cansados y ya lo toman lo que sería en forma de broma, entre comillas, pero bueno, están cansados. ¿Por qué? Porque en una madrugada a las 3 de la mañana, en una noche de lluvia, muchos de los vecinos de acá le entraba agua a sus casas, Dani, y entonces tuvieron que recurrir a cortar a lo que sería abrir una de las calles de acá, de esas instituciones de Belgrano y de Anastasia. Pero acá estoy con una vecina, Dani, para que nos cuente más detalles. Bueno. ¿Te estás escuchando, Dani? Hola, Dani. Sí, buenos días. Buen día. Mira, el reclamo yo ya lo hice en otra radio también. Sí. Pero hace un mes, un mes, el 14 de diciembre, siendo como las 3 de la mañana, me despierta un ruido a máquina, y me asomo por la ventana y estaban levantando los tubos, porque estaban todos tapados, e hicieron un zanjón. Y ahí estamos, esperando que lo vengan a arreglar. ¿Y no fue nadie más? Nadie más. Como a los 15 días trajeron, vas a ver la foto, hay un montículo de tierra que no sé para qué, la trajeron a esa tierra. Porque después, en la calle nuestra, entre Belgrano y Anastasia y Jujuy, es tremendo los pozos sociales. Hicieron zanjeos de un lado y del otro lado no. A mí cae una lluviecita y se llena la casa de agua, porque no tengo salida. Claro. Y acá me dice un vecino que en la otra esquina hay un pozo donde le tuvieron que poner una cinta porque es peligroso. Sí, también, pero eso, exacto, eso es lo que le decía recién a ella. Pero ese hace más tiempo que está. ¿Qué falta? ¿Hay una tapa de cloaca? No, no, está el tubo roto, se rompió el tubo. Y esa cuadra, esa calle es la que va a la escuela... Adventista. Adventista, que también está destrozada. Pero ese pozo ahí hace mucho tiempo, mucho. Bueno, repetime tu dirección, por favor. Estamos en Belgrano y Anastasia, justo en la esquina. Justo en la esquina. La calle que está cortada es Manuel Belgrano. Yo vivo en Belgrano 3080. Bueno, a ver si alguien va y tienen alguna solución, ¿eh? Sí, espero, porque, viste, yo soy enfermera. Salgo a hacer unos trabajos y los días de suya no pueden entrar los remis. Tengo que venirme caminando más de media cuadra para poder retomarlo. Te agradezco mucho que nos hayas recibido ahí, ¿eh? No, muchísimas gracias a vos. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Allí, esta vecina, contándonos, obviamente porque quedan aislados, ¿no? Con esto que ellos están viviendo ahí en ese lugar, ¿no, Claudia? Así es, Dani. Están completamente aislados. Porque vos imagínate que están sobre Anastasia y la calle cortada, ¿sí? De lo que sería de cordón a cordón. Por ese pozo lleno de agua, ¿no? Claro. De estos días que, bueno, llovió, los fanjones, las fangas que están llenas de agua. También eso, con este calor, también, viste, vienen los mosquitos, vienen un montón de cosas. Pero más que nada es que, a ver, si hay una urgencia, Dani, no pasa. Ni los remises ni la ambulancia, por favor, olvídate. Nada. No pasa nada. Gracias por el contacto desde ahí. Muy bien, Dani, hasta luego. Nuestro móvil recorriendo las calles de la ciudad. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Una mañana con la información justa. Y la información con carácter de urgencia. Con buena música. Con buena música.